Soy un root boy, así somos en mi zona, en mi rumbo, veo calles frías y solas Se detonan pistolas, una madre a su hijo llora, yo me tengo que cuidar por si me pesco a la pelona Soy un root boy, así somos en mi zona, en mi rumbo, veo calles frías y solas Se detonan pistolas, una madre a su hijo llora, yo me tengo que cuidar por si me pesco a la pelona Cuidándome del ataúd, porque no tienen nombre las palas, pero ahí hay muchos que dicen ser root Y cuando se prende el rampa, se cagan, por eso a muchos le apagan la luz, porque la llevan acelerada Y en su cuerpo le detonaron como 50 balas cruzadas Yo quisiera escapar de esta realidad, pero no puedo escapar, me cuido para matricular En la mano un metal, pa'l que se quiera sobrepasar Y quien se pase de la raya, será triste su final Esa fue la mentalidad, de la generación de ahora, de esa ya revoluciona O a punta de droga, o y de pistola, cuando sienta la ráfaga, mejor accione O por su vida corra, la calle se hizo, para lo con bris y le saca, no hay que caerse a cubar Soy un root boy, así somos en mi zona, en mi rumbo, veo calle fría y solas Se detonan pistolas, una madre a su hijo llora, yo me tengo que cuidar por si me pesco a la pelona Soy un root boy, así somos en mi zona, en mi rumbo, veo calle fría y solas Se detonan pistolas, una madre a su hijo llora, yo me tengo que cuidar por si me pesca a la pelona Yau, que injusticia todo lo que se vive ahora, la moda es como decía el día, ahora es la pistola Aprovecha el tiempo, mira que el tiempo es oro, porque no sabe si mañana te llegue la hora Muchos matan pa' no ver a su majita llora, antes que llore ella, que llore otra señora Agarre metal y un proyecto y la aciona, y otra vida se va por la mano de esa persona Es rudo cuando la calla a ti y te presiona, pa' dejar la escuela y agarrar una pistola Pero eso elegiste tú, ser un root boy, y por más que peces tienes, caja cuando te presiona Y te respetan en tu zona, pero más de uno te quiere matar, cuídate Soy un root boy, así somos en mi zona, en mi rumbo, veo calle fría y solas Se detonan pistolas, una madre a su hijo llora, yo me tengo que cuidar por si me pesca a la pelona Soy un root boy, así somos en mi zona, en mi rumbo, veo calle fría y solas Se detonan pistolas, una madre a su hijo llora, yo me tengo que cuidar por si me pesca a la pelona Y ayer, vi una madre llorando, porque su hijo estaba en el suelo, y de él no podía levantarlo Y a ti padre, que un pequeño estás criando, lleva a tu hijo por caminos buenos Si no, si no en un futuro vas a lamentarlo, o a llorarlo, llorarlo O a llorarlo, llorarlo si no, si no, si no, si no, si no, se